Así que esa es la plata solita, el bolsillo. Bueno, con mucho cariño y mucho respeto, quisiera recordarles la vida musical de mi papá. Estoy llamado a ser un hombre de servicio, de valor, bien criado, con fundamento y valores, humilde y sencillo, tratable. Fue marido, dice Margarita. ¡Ay, carajo! ¿Qué dice? Oye, cabodaza, ¡ay, Rafa Montes! Aquí estamos, pollo, para que sea. ¡Ay, Rafael Aponte, a carreteras de Colombia, labial! Dice Jaime que es más duro que esa coche de tuerca. ¡Uy! ¡Oye, un beso! ¡Oh, primo! ¡Hace rato no verlo! Pero está joven, ya que no fue mucho tiempo. ¡Un beso rara! ¡Hombre! 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 Siento todavía un muchacho y encarrizal. Siento todavía un muchacho y encarrizal. ¿A dónde no se me creen con los viejos míos? Junto con Martín, maestra, que era mi tío. ¡Que yo lo dejé en la gloria porque él murió! Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. ¡Cántale bonito, saco! Y de recuerdo Martín a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. ¡Sí, señor! Después me vine pa'l valle en un festival y canten una parrante y se oyó decir Ese muchacho que canta puede servir por el estilo que tiene para cantar y enseguida me llevaron a Medellín y la ve mi primer lugar con una perdura. ¡Sí, señor! Enseguida me llevaron a Medellín y la ve mi primer lugar con una perdura. ¡Desde entonces! Sigue siendo Dios mío en el día a mucho honor. ¡Gracias, papá! ¡Un aplauso, por favor! ¡A los ojos! ¡Bien! ¡Oye, querido amigo hermano! Luis Gabriel Gutiérrez Acosta ¡Venga, Rey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!